Espero al recibir este mensaje se encuentran bien ustedes y sus familias. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los estudiantes, padres de familia, personal y al Consejo de Administración por su continuo apoyo durante el primer año como Director General. Ha sido un placer ver a esta comunidad retornar al campus de manera presencial luego de una larga situación de pandemia. Espero tener la oportunidad de conocerlos de forma personal a medida que realizamos un mayor número de eventos en persona. Hay dos temas en la agenda que me gustaría compartir con todos ustedes. Primero, una breve actualización sobre nuestro regreso al campus y los protocolos de apoyo. Segundo, tengo el gusto de presentarles una actualización más allá de los problemas relacionados con la pandemia. Compartiré una versión actualizada de nuestro plan estratégico. A medida que la pandemia se establece, quiero informar a la comunidad sobre las otras iniciativas importantes en las que estamos enfocados como comunidad escolar. En el gráfico, podemos ver los datos de los casos COVID que hemos tenido desde enero 2022. Me satisface mucho informarles que en las últimas semanas hemos tenido una reducción significativa de los casos COVID. Espero que esta tendencia se mantenga y nos permita continuar progresando hacia actividades normales. Dicho esto, considero importante llamar su atención sobre el gran aumento de casos que tuvimos durante carnaval. Se debe reconocer que ha habido brotes significativos relacionados a eventos sociales fuera del colegio. Los eventos sociales son definitivamente importantes para el bienestar de nuestra comunidad, pero es necesario continuar con las medidas de bioseguridad fuera del colegio. Todos tenemos un papel que debemos desempeñar con el fin de mantener segura a la comunidad y nuestros hijos. Afortunadamente, y debido a la continua reducción de casos COVID, nos encontramos en la fase final de regreso progresivo al campus. Me gustaría comentarles sobre algunos cambios recientes a nuestros procedimientos. Primero, hemos recibido permiso de las autoridades para reducir la duración de nuestra cuarentena. Estos nuevos periodos de cuarentena rigen desde el 18 de abril. Aquellos que han estado expuestos a COVID como contacto directo solo requieren 7 días de cuarentena y pueden regresar al campus después de ese periodo, siempre y cuando no presentan síntomas. Aquellos que han dado positivo por COVID ahora pueden regresar al campus 7 días después de haber dado positivo, siempre y cuando presentan nuestro departamento médico los resultados negativos de un PCR. Debido a estos periodos reducidos de cuarentena, estamos cambiando la modalidad que usaremos para apoyar a los estudiantes durante la cuarentena. Ya no se espera que los alumnos participen sincránicamente conectándose a través de Zoom. En su lugar, los estudiantes trabajarán de forma asincrónica en las tareas proporcionadas por los profesores. Dados a estos periodos más cortos de aislamiento, los estudiantes en cuarentena que se encuentran en casa deberán mantenerse al día con el trabajo y a su propio ritmo. Esto permitirá a los profesores concentrarse de mejor manera en apoyar a los alumnos que estén presentes en salón de clase. Tercero, estamos trabajando para incrementar los eventos presenciales que podemos abrir a la comunidad en el campus. Sin embargo, dada las restricciones de aforo, la asistencia se limitará únicamente a los padres de familia. Como este conocimiento de todos ustedes, el gobierno decidió eliminar el uso de las mascarillas en espacios públicos abiertos. Nuestro colegio, siguiendo esta directriz, permitirá que los estudiantes se retiren las mascarillas durante el recreo, los deportes y las actividades extracurriculares que se realizan en el aire libre. Sin embargo, se requiere que los alumnos continúen usando mascarilla en las áreas interiores durante los periodos de cambio de aula y en el transporte. Ahora, me emociona tener la oportunidad de dirigirme a la comunidad con respeto al trabajo que realizamos más allá de la respuesta a la pandemia. Nuestro plan estratégico es una hoja de ruta de 5 años que guía a nuestro colegio en el cumplimiento de nuestra misión, visión y los valores institucionales. El plan estratégico actual fue desarrollado por el Consejo de Administración y los representantes de la comunidad en el año 2018. A continuación, proporcionaré una versión actualizada de este plan. También les daré a conocer una descripción detallada de los dos primeros proyectos y una descripción general de los otros proyectos. El Proyecto 1 es Excelencia Académica. Este enfoque proviene directamente de nuestra declaración de misión y es particularmente importante en este momento porque enfrentamos serios desafíos académicos relacionados con la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia. Al igual que las comunidades de todo el mundo, muchos de nuestros estudiantes se han quedado atrás. Los profesores han trabajado arduamente para ayudar a los estudiantes a ponerse al día durante este año. Sin embargo, será un proyecto que toma varios años. Es importante tener en cuenta que estamos priorizando las habilidades fundamentales que los estudiantes necesitarán a lo largo de su carrera como estudiante. Las destrezas en matemáticas y en lenguaje serán áreas en las que se ponga mayor énfasis. Estamos trabajando arduamente para garantizar que los estudiantes tengan una experiencia positiva en el colegio mientras que se ponen al día. Sin embargo, dado el tamaño del desafío que enfrentan nuestros estudiantes, esta no es una tarea que el colegio puede resolver por sí sola. Necesitamos trabajar en colaboración con las familias para asegurar que nuestros estudiantes cuentan con las habilidades que necesitan para acceder a todas las oportunidades futuras. El proyecto número dos es el bienestar socioemocional. Si bien lo académico es importante, tanto las investigaciones como la experiencia de la vida nos dicen que los estudiantes deben estar emocionalmente saludables para aprender. Por eso, nuestro segundo proyecto, tanto o más importante que el primero, es conseguir que todos los alumnos se sientan seguros, cómodos y conectados en nuestro colegio. Específicamente, este proyecto tiene como objetivo garantizar el que todos los estudiantes cuentan con un adulto de confianza, así como conexión con compañeros que les pueden ayudar a sentir su pertenencia. Garantizar esta integración social a través de una deliberada planificación, monitoreo y intervención será fundamental para el trabajo que tenemos por delante. El proyecto número tres es el talento humano. El objetivo de este proyecto es asegurar que atraemos, desarrollamos y mantengamos a los mejores profesores y personal con el fin de apoyar a nuestros estudiantes. El proyecto número cuatro, ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? La comunicación es una área en la que estamos comprometidos a mejorar. Suceden cosas asombrosas dentro de nuestra comunidad que necesitan ser compartidos. Los logros estudiantiles, la innovación curricular, el compromiso que el colegio tiene para apoyar a nuestra comunidad debe ser compartidos y celebrados. El proyecto número cinco es el nuevo campus. Finalmente, es importante compartir que nuestro colegio, bajo la dirección del Consejo de Administración, está comprometido con el proyecto de un nuevo campus. El objetivo es garantizar que nuestras instalaciones respalden la previsión de educación de la más alta calidad posible. Para terminar, solo me queda agradecerles por su continuo apoyo al colegio y los esfuerzos que realizamos para brindar la mejor experiencia posible a nuestros estudiantes todos los días. Gracias. Gracias.